A ver, lo tenemos ahí a Valentino Segarelli. A ver, ahí Valen, si lo tenemos conectado. Ahí te veo perfecto, con ese pelo rubio. Hola Valen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más a Para Deportes Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, un placer ahí, bueno, con Valentino. Tuvimos la posibilidad de compartir todo el Mundial. Tuve la chance de estar trabajando junto con la Fundación Powerchair Futura Argentina, trabajando con Para Deportes, y siguiendo de cerca lo que fue este Mundial, el cuarto Mundial de este deporte, del Powerchair Futura Argentina, el fútbol de silla de ruedas motorizada, donde Argentina tuvo su segunda participación. Aquí en Australia, la primera había sido en Estados Unidos 2017, donde había logrado un séptimo puesto, pero esta vez el posicionamiento del equipo fue superior, cumplió el objetivo, se metió en semifinales, tuvo una muy buena actuación, fue de menor a mayor el equipo, y terminó con grandes partidos. Así que luego iremos nombrando a toda la delegación, a todos los jugadores, y también a cada uno de los partidos donde Argentina participó. Bueno, y tenemos acá a Valentino, capitán, el número 10 del equipo, el número 10 y con 10 goles, el segundo goleador del Mundial. Bueno, Valentino, contanos un poquito, primero, cómo fue este regreso a la ciudad, con tus amigos, no sé si ya volviste al colegio, estás en sexto año, cómo te recibieron, cómo fue la vuelta. Nada, la verdad que muy lindo. Bueno, de parte de mis amigos, me hicieron una sorpresa, apenas llego a casa, estaban todos esperándome en la puerta, me hicieron un asado, unos genios, y también, bueno, en el colegio, mañana me van a hacer una entrada especial, y contarles, va a ser una charla, y contarles un poco de la experiencia del Mundial, y todo eso, la verdad que es muy lindo, regreso. Bueno, esperamos ahí tener videos de esa entrada triunfal, para poder publicarla, siempre es emotivo, es emocionante, me acuerdo a tus compañeros que te acompañaron, ahí en los partidos finales de la Copa Sudamericana, y de la Copa Libertadores, que coparon el escenario de Buenos Aires. Siempre observo, ¿no?, tu grupo de amigos, en este colegio, San Felipe, que es de Pacheco, de Torcuato, siempre te han tratado muy bien en ese colegio, por lo que veo, por lo que observo, o sea, nunca te han discriminado, te han siempre sumado, entiendo que han colaborado permanentemente con vos, lo que tiene que ver, de integrarte permanentemente, y me imagino que hoy sos un motivo de orgullo para todos ellos. Sí, la verdad que, bueno, el tema de mis amigos, nunca me trataron como si estuviera en silla, siempre es como uno más igual, eso tuve, nunca tuve un problema, y sí, siempre nos juntamos, o sea, y sí, siempre me dicen que están orgullosos de lo que estoy así representando a la selección, no lo pueden creer, siempre ven todos los partidos, es más, los horarios de los partidos eran bastante difíciles de ver, porque era muy tarde, igual, se juntaban a hacer un asado y mirar todos juntos el partido, la verdad que ellos son unos genios. ¿Sentiste el apoyo de tu gente desde Buenos Aires? Sí, siempre, siempre me apoyan. Bueno, ¿y vos cómo viviste el Mundial? Le decimos a la gente que hubo un Mundial donde participaron 10 equipos, fue un todos contra todos, o sea, 9 partidos en la primera ronda, los primeros 4 se clasificaban para la semifinal, y ese era un poco el objetivo de Argentina. Y arrancamos con una Inglaterra, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, las tres potencias, el objetivo era poder meterse en la semifinal junto con ellos tres. Vamos a contarle un poquito, vamos a hacer el repaso. Primer partido con Inglaterra, Inglaterra gana 2 a 1, pero con un muy buen partido, así que había arrancado muy bien, después una derrota polémica con Australia, ahí, vamos, el tema del arbitraje, un poquito hubo una, se inclinó un poquito la balanza, ahí hubo un poquito de sobrepeso, después hubo una derrota contra Francia, 6 a 0, un partido contra Irlanda del Norte, que se esperaba una victoria, fue 1 a 1, pero que ese 1 a 1 sobre el final, y con un gol anulado, también ese punto fue clave para la clasificación final. Dinamarca, 4 a 1, ahí hiciste cuatro goles, fue el mejor partido de Argentina, después victoria 1 a 0 contra Japón, 1 a 0 contra Uruguay, 2 a 0 contra Irlanda, y el empate final nada menos contra Estados Unidos, que dio la clasificación. Y en semifinales, fue derrota contra Francia, finalmente campeón del mundo, solamente por 2 a 0, un muy buen partido, y luego derrota con Estados Unidos, habiendo estado empatado, fue 2 a 1. Así que, esa es un poquito la cronología y los resultados duros de lo que fue el torneo. Bueno, ¿qué análisis haces Valentino del torneo y la participación argentina? La verdad que estoy muy, estoy, lo digo por el nombre de todo el equipo, estamos muy contentos con el resultado. Es más, era nuestro objetivo llegar a, a cuarto, llegar a semifinal, y lo pudimos cumplir, y bueno, como dijiste recién, la verdad que, fue muy importante cómo empezamos el torneo, perdiendo los primeros partidos, y después pudimos levantar cabeza y empezar a ganar a los demás, y la verdad que fue muy, muy emotivo y muy, muy lindo, la verdad. Estamos muy contentos. Porque de los primeros 12 puntos, solamente se había conseguido uno. ¿Tuviste temor en algún momento, es decir, en la tercera fecha, nos quedamos afuera del objetivo? No, no, nunca tuve el miedo, más, siempre confié que íbamos a llegar a, a semifinal. Estaba difícil, pero sabía que se podía. Eber López, Arturo Rodríguez, Lisanne Duretti, Agustín Zanoli, Juan Bautista D'Angelo, Calen Mansur, Matías Vignola, y vos. Ese es el equipo, la delegación, los ocho jugadores, junto con Sebastián Ticera, el entrenador, Francisco Rey, el asistente, y también el mecánico, que la rompió toda Pancho, y Batist Barrier, Batu, también el asistente técnico, ese fue toda la delegación, jugadores y cuerpo técnico, que estuvieron ahí, permanentemente. ¿Qué hablaban en la previa, en esas charlas que tenían entre ustedes, antes del torneo, durante el torneo? Se notó un grupo muy unido, vos siempre destacás la unidad del grupo, que decís, lo mejor que tiene este equipo, es la unidad. Bueno, vos como capitán, con la experiencia que tenés, de haber participado, en un segundo torneo, bueno, ¿cómo sentiste esa unidad del grupo? No, la verdad que fue increíble, algo que, como decir, siempre le digo, es lo mejor que tenemos, es más, bueno, yo, este es mi segundo mundial que jugué, y la verdad que se nota, la diferencia con el mundial pasado, tenemos un grupo mucho mejor, que, por ejemplo, bueno, en los vestuarios, nos daban la charla técnica, de cómo íbamos a formar para jugar, y después, bueno, charla motivacional, que, estos partidos, sabían ganarse o sí, para, para llegar a clasificar, y bueno, y después de los partidos, siempre estábamos juntos, íbamos a comer juntos, o, después, después de comer, estamos ahí charlando juntos, todos, no, no siempre era sobre power, sino sobre, otras cosas, como que, siempre era, lo importante es estar todo el tiempo juntos, y, pasando de la mejor manera, y, se, se notó. ¿Cuál fue el momento, que más disfrutaste, algún partido en particular, de estos 10 goles, hubo alguno que, que recuerdes así, especialmente, que si, este fue el gol, hubo uno muy maradoniano, sí, llegó contra Japón, fue muy lindo, sí, sí, aparte fue un partido importante, que era, ganarlo sí o sí, para no depender de los resultados de los demás, que fue lindo, fue muy lindo gol. Y el, contémosle un poquito a la gente, cómo es el power, ya, se juega, vamos a decir a la gente, que es el fútbol en silla de ruedas, motorizada, donde los deportistas, en su vida cotidiana, transitan, y en una silla de ruedas, motorizada, y pasan a una, especial, que es como un, un cochecito, no de carrera, pero que se maneja con, con el joystick, algunos jugadores, tienen, como en tu caso, tienen AME, atrofia muscular y espinal, otros tienen alguna lesión medular, otros pueden llegar a tener, alguna amputación, y, pero todos tienen que jugar, en una silla de ruedas, motorizada, que no puede superar, los 10 kilómetros por hora, una silla de ruedas, que, previo al partido, se controla, es como el control antidoping, de la silla, que no, si alguno se pasa, los 10 kilómetros, queda, queda fuera, eh, vos, vos hablabas, de lo que significa, el deporte, el deporte para vos, hemos charlado, en varias oportunidades también, bueno, qué significa vos, para el power, y haber representado, a la Argentina, en un mundial, de estas características, y para mí significa, literalmente, todo, todo, porque, siempre lo digo, no hay nada más lindo, de, representar a tu país, haciendo lo que más te gusta, y eso es increíble, y, la verdad que a mí, no solo, deportivamente, que obviamente, antes que empezara, antes de que jugara power, no sabía que podía llegar, a esta, instancia, a estas competencias, pero si no, también socialmente, no podías haber conocido, muchos amigos, familias, y la verdad que eso, es muy bueno. Esto que decías, la reunión y la unión, entre los jugadores, que no solamente, hablaban del mundial, sino que hablaban, de otros temas, o sea, entre pares, conociendo también, bueno, la situación de cada uno, poder tocar, me imagino, distintas temáticas, con más confianza, con más seguridad, sí, 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 re, re, la verdad que, es impresionante, sí, sí, eso, ah, sí, siempre es como que, agarramos sobre power, con el grupo, porque, bueno, es algo que siempre nos, obvio, nos une. bien, si le decimos a la gente, qué fue lo mejor que tuvo Argentina, en el mundial, cómo jugó Argentina, es un equipo defensivo, un equipo que atacó, que fue siempre a buscar, hacernos un poquito, el análisis para aquel que no vio, digo, cómo, cómo jugó Argentina en power, cuáles son sus características, somos muy buenos defendiendo, y metemos mucho huevo al ataque, bien, o sea, la característica de nosotros es, meterle huevo, eso, dejarlo todo, y que fue lo que más se notó, porque, empezar así, perdiendo los, los primeros partidos, es como que, si, uy, pucha, no, no, no me sale una, y levantemos, levantar cabeza, y lo conseguimos, que eso es lo que más nos destaca. Bien, o sea, es huevo y cabeza, ¿no? Porque, claro, huevo, la actitud, sí. Tener la cabeza fría, y poder, poder avanzar, hubo partidos que se ganaron, medio sobre la hora también, ese partido contra Irlanda, Argentina perdía 1 a 0, hubo un gol anulado, que no correspondía, y sobre el final, en el minuto 40, en el, en, a los 20 del segundo tiempo, se logró el gol, ¿no? Y ese gol fue fundamental, para, para el resto de la competencia, o sea, no se, no se, no bajaron los brazos. No, 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 nunca, nunca. Eso es lo que, lo que mejor hacemos. Y en el primer partido contra Inglaterra, ¿sí? Se supone Inglaterra, una potencia, de hecho, terminó siendo subcampeona, subcampeona del mundo, sorprendieron, también fue, fue 2 a 1, iban 1 a 0 Inglaterra, 1 a 1 Argentina, con un gol tuyo, y después Inglaterra, sobre el final, también, logró, logró la victoria. ¿Ahí qué sentiste con ese partido? Sabíamos del principio que era un rival difícil, pero no le teníamos miedo. Sabíamos que era un partido que igual, le podemos pelear. O sea, siempre los partidos, para nosotros arrancan, 50 y 50. O sea, no hay uno que sea mejor, que sí pueden ser rivales difíciles, cuando nos toquen, como por ejemplo en este caso, pero sabíamos que le podemos ser un gran partido. No, no, no teníamos miedo. Estamos hablando con Valentino Segarelli, capitán de la selección argentina de Powerchair Football, de Australia 20, y también MVP del torneo, ya hablaremos también de este gran premio que logró Valentino, y no solo Valentino, porque hubo otros que lograron también sus reconocimientos. Estamos hablando de este primer partido contra Inglaterra, después vino Australia, vino Francia, y hubo un partido clave, que fue el de Dinamarca, que Dinamarca se transformó a lo largo del torneo, en el rival a vencer 4-1, victoria contundente, el partido donde más goles hizo Argentina, vos metiste los cuatro goles, ¿fue el mejor encuentro que realizaron? Sí, sí, la verdad que jugamos muy bien, muy de una manera, es más, fue con el rival donde pudimos hacer mal, nuestro juego, que por algo se dio el resultado, como que antes los partidos se vean muy trabados, no podíamos pasar tanto a la pelota, y en ese partido lo pudimos hacer, y se notó. Bien, ¿en qué tiene que mejorar Argentina? Vimos un Francia, que tal vez juega a otro nivel, vimos un Inglaterra, más allá de que la victoria fue muy cerrada, 2-1, un Estados Unidos donde se le empató 1-1, pero se nota que está en un escalón un poquito más arriba, ¿qué le falta a Argentina para poder meterse en ese lote? Y un poco que nos faltaría, sería mejorar un poco la táctica de las pelotas paradas, como corners, laterales, y tiros libres más que nada, un poco más en la precisión, que como que las jugadas las tenemos bien, pero por ahí no hicimos, no fuimos muy precisos con pegarle bien a la pelota, y por eso no podemos meter muchos goles. Poder capitalizar más esos momentos, que son muy importantes en el power. Claro. Y es más difícil, ¿mejor la pelota parada, o aprender a tener control de pelota con la silla? O uno dice, bueno, tal vez pelota parada es más sencillo aprenderlo, que tener un dominio como tenés vos, o como tiene Eber López, de la silla y la pelota, que parece que la tienen atada. Claro, o sea, más, en nuestro caso sería más difícil eso, la pelota parada, pero justamente nosotros somos un equipo que siempre tiene más el dominio de pelota, que el rival, salvo en Francia, contra Francia, pero después siempre fuimos el equipo que más tenía dominio de pelota, siempre llevamos a hablar de ellos, y nos contaba la definición, porque no hacemos bien esa precisión en las pelotas paradas. Sí, haciendo un poco el repaso, siempre fueron protagonistas de los partidos, incluso en derrotas contra Inglaterra, o en derrotas contra Australia, ¿el protagonismo forma parte del ADN de este equipo? Sí, 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 o sea, forma, o sea, sí, seríamos protagonistas más por tener la pelota, bueno, por nuestra habilidad, pero siempre todos cumplen bien su rol, o sea, no hay uno que más diga que, bueno, gracias a este ganamos, o esto, o sea, todos cumplen bien su rol, y por eso es un gran equipo. Hablabas recién de la defensa, ¿no? Ahí con un Khaled Manzur en el arco, y con un Lissandro Uretti, que terminó ganando el premio al mejor defensor del torneo, que tuvieron un papel fenomenal, fueron prácticamente, bueno, los titulares en la defensa todo el campeonato, así que, bueno, ¿qué nos podés decir de Khaled, que es compañero tuyo en Tigres de Pacheco, y de Lissandro? No, la verdad que unos cracks, unos cracks, porque, bueno, por ejemplo, contra France, que era, es un equipo, bueno, claramente es el campeón del mundo, bicampeón del mundo, y la verdad que es un partido, con el contra difícil, gracias a ellos que pudieron defender re bien, y la verdad que es un, es un, es un orgullo tener al, al mejor defensor del mundo, y la verdad que es re lindo eso. Bien, y no solamente, tienen al mejor defensor del mundo, sino que tuvieron al, al mejor juvenil del torneo, ¿no? A Eber López, 16 años, Mar Platense, jugador de Rengos a motor, que fue una de las grandes sorpresas del torneo, la verdad que, eh, contanos un poquito de, de Eber. Sí, la verdad que, Eber, su genio, eh, siempre viene a los centros de selección, con más que quiere cada vez, ser mejor, se nota eso, esa garra que le pone por superarse, y, sí, la verdad que cuando, cuando dieron el nombre de él, y el, del premio, todos estaban como locos, porque teníamos que le iba a ganar él, y, ah, fue, fue increíble, fue increíble, es un crack. La verdad que jugó, que jugó muy bien, hizo, hizo dos goles, muchas asistencias, en partidos difíciles, hubo un partido contra Irlanda, ¿no? Sí, ese que tenía, tenemos uno menos, y pudo meter un golel, claro, la verdad como que cuesta pensar que, es más chico que nosotros, y era su primer mundial, pero la verdad que fue, hizo un excelente mundial. Bien, y después, hubo más premios, vamos a así, aprovechamos, vamos a ir mencionando, el entrenador, Sebastián Ticera, se quedó con el premio, al mejor entrenador del, del mundial, ¿qué, qué características tiene Sebastián, para entrarle al grupo, para, para, analizar alguna, algún, algún rival, ¿sí? ¿Qué, qué tiene Sebastián, que, eh, positivamente, afectan en, en el equipo? Y, deportivamente, o sea, siempre, busca lo mejor para nosotros, como, o sea, su juego plantea, dar muchos pases, como un juego destacable, de lindo, y, pero a ver que es un genio, porque siempre, eh, lo que más, destacamos de él, es que siempre hace con, todo de la mejor manera, con su buena onda, y, siempre, bueno, hace todo lo, lo mejor para nosotros, es más, nosotros entregamos los fines de semana, largos, sí, eh, todo el día, y la verdad que es un crack, porque viene, podría, a veces, estar descansando, todo, y viene igual a tener con nosotros, la verdad que, es readmirable eso. Bien, después, bueno, está bien rodeado, ¿no? Ahí con, con Francisco Rey, asistente y mecánico que, la rompió toda, bueno, temas con la silla, el día previo, y, y tiró magia, eh, para arreglar, y, y Batu, ¿no? Batiste Barrier, que es un, entrenador francés, que viene acompañando a la selección argentina, hace varios años, y esta vez estuvo como ayudante, que era el, el que observaba a los rivales, y, y que trataba de, de encontrar la mejor estrategia. Claro, Batu se, se encargaba más la parte de encontrar, más, como la, justamente eso, la táctica, de hacer las pelotas paradas, tales rivales, como, cada uno era un partido distinto. Bien, y dentro de los premios, también llegaste, llegó el tuyo, te dieron, te mencionaron como, el MVP del torneo, bueno, ¿qué, qué significó para vos, eh, tener, ser el MVP de un torneo tan importante? No, la verdad que es una locura, algo, siempre, soñé, chiquito, pensar de, en todo el tiempo, digo, bueno, por ahí, llega un momento que, llega a ser el mejor jugador del mundo, y se dio, no lo podía creer, y fue increíble, es como, es muy lindo, sería como un, reconocimiento, por todo el esfuerzo que haces, eh, y que te den ese premio, la verdad que es muy lindo. Bien, y siendo el mejor, digo, ¿qué te falta todavía, Valentino, mejorar en tu juego? ¿Dónde consideras que todavía tenés, más para, para seguir creciendo? ¿Qué me faltaría más en mi juego? Por ahí, un poco, eh, no sería bajar la intensidad con la que juego, sino por ahí ir un poco más, sutil, por así decir, en los duelos, porque, bueno, algo que me pasó en el mundial, por más que los adentros, me eran muy favorables, eh, cobraban faltas, pero, bueno, para él sería un poco más sutil en esa parte, y, también, bueno, eh, en estos años que siguen, puedo seguir mejorando un montón de cosas, pero, eh, sería eso. Bien, y si estos años que siguen, vamos a contar a la gente, que siguen, los que siguen para deportes, y a Powerchair, hubo un anuncio muy importante en la previa del mundial, que es, Argentina va a organizar el próximo mundial, en el 2026, dentro de tres años, Argentina va a ser sede del quinto, mundial de Powerchair Fútbol, ¿qué significa? ser locales, y poder, eh, jugar un mundial, nada menos que, que en tu país, a 20 minutos de tu casa. Una locura, una locura, eso de, cuando nos dieron la noticia, la fundación, que lo podía organizar, para el 2026, es hermoso, hermoso. aparte, no hay nada más lindo, que después, que lo puedan ver, tus amigos, gente que vos conocés, que lo pueda ir a ver, acá, es lo más lindo que hay, y bueno, nuestro objetivo, nuestro objetivo, es de ahí, ahí si se, llegará a finales. Bien, te imaginás, una cancha llena, ¿no? Ya solo con tus compañeros, del colegio, bueno, en ese momento van a ser de la facultad, este, vas a, vas a, vas a copar ahí, la cancha que sea. Sí, obvio, que que vengan los, los que más puedan, los que más puedan, se llenen. Sí, sí. Ya se trabajará, para que estén las, las canchas llenas, cuando jueguen, con Argentina, y el resto. Eh, un tema que se viene hablando mucho, también del, del power chair, es un deporte adaptado, pero todavía no es un deporte, paralímpico, o sea, no es un deporte, que vamos a ver, por ejemplo, en, en los Juegos Paralímpicos de París 20-24, si bien, la Federación Internacional, y las organizaciones, están trabajando para que sea, pero, ¿cómo te, cómo te imaginas, el power chair, siendo un deporte paralímpico, y participando, al más alto nivel, con el resto de las disciplinas, y deportistas? Y, para mí, sería increíble, el, porque, ya es, es un deporte, recontra lindo, y, tarea bueno que sea, para que se pueda viralizar más todavía, y se conozca más. Hubo, mucha, mucha gente, en estos días, o sea, no sé si a vos también te habrás llegado, de, gente que tiene, misma condición, con AME, más que empieza a ver el deporte, y dice, hey, yo quiero jugar, yo, de hecho, hoy llegó un, llegó un mensaje a para deportes, tengo que responder de una, de un padre que tiene un hijo, tiene 17 años, y que vio el deporte, y quería, y quería participar, o sea, vos también te llegó, vas, vas observando que más gente puede, puede participar de esta disciplina, armar más equipos, Sí, sí, es un deporte que, lo puede jugar cualquiera, o sea, es mixto, y no tiene el límite, de edad, o sea, puede jugarlo a un chico de, cinco años, hasta uno de, cincuenta, y cada vez, hay más gente que, lo quiere jugar, o sea, cada vez que lo ven, me lleva un par de mensajes, que dice, che, quiero probar, por ejemplo, el, este año, se sumaron, tres, dos, entre el año pasado, y este año, tres jugadores nuevos, a los Tigres, nuestro club, y la verdad que eso es re lindo, o sea, que realmente es un deporte, que le gusta mucho, a las personas. Es entretenido, ¿cuál es la adrenalina, que tiene el power, cuando te subís a la silla, agarrás el joystick, ¿qué tiene de adrenalínico? Sí, vas a ir a diez kilómetros, por hora, por todo, que querés llevar adelante a todos, eso es lo más lindo que hay. Y bueno, obviamente también, por ejemplo, las competencias, importantes, claramente, lo más a la adrenalina, que es, querés ganar, a toda costa. Bueno, el foco puesto entonces, se vienen varios torneos en el medio, entre el año que viene, torneos a nivel clubes, torneos internacionales, bueno, empezar a generar vínculos y puentes con, con otros países, para llegar de la mejor manera, a Argentina 20-26, en lo que va a ser el próximo mundial, bueno, como bien decías vos, el objetivo, llegar a una final. Bueno, Valentino, era charlar con vos, fuiste la elegido también, la etapa de paradeportes de esta semana, a partir de tu, de tu gran tarea, con los 10 goles, con el premio MVP, pero bueno, un trabajo fenomenal de todo el equipo argentino, que la verdad que puso todo, superando momentos adversos, en la cancha y fuera de la cancha también, sí, así que también le mandamos un saludo grande a toda la familia de, de Mati Vignola, ahí acompañándolos todos, que están superando un momento delicado, y toda la familia Power también, acompañándolos y apoyándolos, también a la distancia. Valen, te dejo el cierre, algo que quieras decir, a la gente, un saludo. Bueno, primero, gracias por la invitación, y gracias a la gente, por el apoyo que le están dando a este deporte, la verdad que, es muy lindo de ver. Bien, bueno, invitamos a todos a que sigan la cuenta Powerchair Fútbol, ahí está toda la información de lo que fue el Mundial, hubo mucho también para deportes, pero bueno, ahí en Powerchair, que ha crecido exponencialmente, así que, más gente conociendo el Power, y le agradeciendo también a, a los medios de comunicación, que se han sumado en la, en la difusión. Valen, te mandamos un, acá, Leo Frega también, dice, felicitaciones, Leo Frega, árbitro argentino, ¿sí? Árbitro argentino, sí, que estuvo compitiendo allá, Claudia Maldonado, impecable la cobertura del Mundial de Powerchair, bueno, muchas gracias, y bueno, a todos ellos, Susana Maciota, Susana Maciota, te cuento, Valen, es una, deportista paralímpica, que ha competido en la década del 60 y 70, y también, en Atenas, en Atenas 2004, estuvo compitiendo, así que, es una de las más grandes representantes del deporte paralímpico argentino, que sigue todos los miércoles a paradeportes, está siempre muy atenta, así que también a Susana, le mandamos un beso grande, así que, también, metida en, en todos los deportes, y siguió el Mundial, de punta a punta, así que Susana, también te mandamos un beso grande. Bueno, también a Ezequiel, que era el clasificador funcional de la Argentina, que estuvo allá, y bueno, Valen, agradecerte una vez más, este, tu tiempo, y mañana, mandanos videos de cómo fue la, la recepción en el colegio. Dale, un beso grande, chao. Dale, un beso grande, saludos a la familia. Y allí está Valentino Segarelli, MVP del Mundial, Powerchair Fútbol Argentina.